Un momento. Derbys. Basim. Así sí. Creía que habías muerto. Me temía lo mismo. ¿Qué estás haciendo aquí? Esas... Esas ropas. ¿Ahora eres uno de ellos? ¿Cómo? Un oculto. Bajo la tutela de Rosanne. Oh, perdóname. Es mucho para mí. Al no encontrarte entre los muertos, confiaba en que hubieses logrado escapar. Pasé muchas noches rezando por tu vida porque encontrases refugio. Hoy sé que Alá me escuchó. No soy digno de tus oraciones. Lo que ocurrió esa noche no fue culpa tuya, sino de unos hombres malvados. Y lo sabes. Por eso elegiste tomar esta senda. Por eso encontré el camino que lleva a Bagdad. Ali Ben Muhammad es un osado y se cree un gran héroe del que hablaron los profetas. No lo tolero, pero compartimos enemigo, uno al que debo ayudar a derrotar para descansar en paz. Así que es cierto. Eres el mercader rebelde que ayudaba a Nur. ¿Qué ha sido de él? Vive de milagro, pero ahora está a salvo con los nuestros. Debo continuar su obra y cazar a los opresores de Bagdad. Ali ayudaba a Nur a acercarse a uno de ellos. Pero, como puede que ya sepas, ha desaparecido. No ha desaparecido. Lo han capturado. Destino compartido por muchos rebeldes estos días. ¿Sabes dónde puede estar encerrado? Lo llevaron hace semanas ya a la casa de los guardias de la puerta de Jorasan. Hasta te vas igual que ellos. Me alegra volver a verte. Ten cuidado. Quizá estés en mejores manos, pero yo sigo siendo un viejo protestón. Y Basim, si alguna vez te pica el gusanillo del robo, ven a verme. Tu ayuda me vendría de perlas. Por una buena causa, claro.